Sí, tú puedes enlatar una lata como un enlatador puede enlatar una lata Te pregunto Otro reto para esta semana Hoy tenemos no uno, no dos, sino tres trabalenguas para que trabajes la pronunciación Cada uno de ellos focalizados en letras clave, semiclave, etc. Suscribe, suscribe, you're not gonna die Suscribe, suscribe, and it won't make you cry Come on, dude, don't be a fool Just go ahead and make that move Okidoki, welcome back to YouTalk TV Recuerda que tienes nuestro YouTalk TV Plus Es nuestro curso premium Donde te llevamos a hablar como Carlos o como yo En un tiempo récord, además Y te damos siete días para que pruebes totalmente gratis There you have it Y abajo tienes el enlace www.utalkonline.com Alright, yeah So, estos tres trabalenguas Three Tongue Twisters Van a servirte para que Bueno, luego puedas Ahí Tener solucionado estos problemas O estas No problemas A veces son letras En este caso van a ser letras clave y semiclave Que no necesariamente las vas a hacer mal Pero sí que necesitan un pequeño refuerzo Entonces es un machaqueo constante Que es lo que nos va That's the way we like it Alright, very cool Number one El primero de ellos Ya lo conocéis Lo hemos hecho algunas veces Pero vamos a añadir una pequeña coletilla Un poquito Algo más largo Que es Ella She sells seashells by the seashore Normalmente habíamos trabajado She sells seashells Ya sabes Y ahora añadimos Sería Si lo desmembramos sería ¿Entiendes? Añadimos dos sonidos extra más En todo caso Vamos a desglosarlo bien Para que lo veas Fíjate que tenemos She Letra clave sh She sells Letra s Este ejercicio es muy bueno Para pasar de sh a z ¿Qué es lo que nos cuesta? Que lo hacemos a veces como entremedio No hacemos tanto sh como sh Algo así entremedio Hay que intentar eso Hacer la s Muy silbante Y la sh Muy exagerada Y sin embargo Como decimos los hispanos Tendremos que hacer la s Como sh Algo ahí entremedio Que no es ni una cosa ni otra Por lo tanto hay que exagerar Muchos no decís Es que exageráis vuestra pronunciación Sí Fake it until you make it Hay que exagerarlo Hasta que luego te suene natural En este caso La sh De she Es bien fuerte Repite conmigo Sh Como mandar callar She Y la Es más Así ¿Vale? Entonces este ejercicio Es muy bueno Para pasar de la letra Clave sh A la s Entonces Por eso al principio Lo estaba desglosando Los sonidos ¿Vale? Tenemos por un lado She Luego Th Cells Con la letra clave l también Luego Si Si Shells Pasamos otra vez A hacer la s Y luego la sh Entonces con este hago la sh She Cells Si Shells ¿Vale? Y si los membramos Sh Sh Repite conmigo Sh Vamos a hacerlo con ritmo Sh 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 ¿Lo tienes? Y She sells sea shells Y luego By The Semi clave TH Sea Shore Otra vez tenemos Sh ¿Ves? Sea Shore Sea Shore ¿Sí? Si aislamos los sonidos Entonces tenemos Sh 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 ¿Lo ves? She sells sea shells By the sea shore She sells sea shells By the sea shore Sh 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 Amigo Amigo Sh 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 Pero lo que te recomiendo es, como te digo, que aisles el sonido Y que lo lleves toda la semana ahí en tu cabeza Y lo tienes solventado, resuelto para toda la vida Ojo, resuelto siempre que lo hagas bien Es decir, que este ejercicio lo practiques en plan She sells seashells by the seashore No que hagas Porque repetir una cosa mil veces más no va a hacer Que ni tú lo hagas mejor, ni que el resto de nativos vayan a hacerlo como tú lo haces Es algo que es sentido común It's common sense O por favor, repite la frase completa She sells seashells by the seashore O bien, los sonidos aislados, pero bien hechos, bien exagerado Ve despacio Shhh, 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 shhh ¿You got it? Very cool All right, so ahí lo tienes Y aquí con esto ya solo tienes para practicar unos cuantos días Así lo conseguimos Carlos y yo Una semana entera, venga Pum, 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 pum Así somos repetitivos y cansinos, como decimos en mi tierra Alguien que cansa mucho es como cansino All right, ya tenéis una palabra más There you have it All right, la segunda trabalenguas, segunda trabalenguas para trabajar tu pronunciación En este caso va a ser para can, can, el novio de Barbie, can Y ya para de decir can, por cierto, no se dice can, 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 sino can, 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 ¿vale? Fíjate Can you can a can, as a canner can a can ¿Puedes tú enlatar una lata como un enlatador puede enlatar una lata? Porque can significa poder, pero también to can como verbo es enlatar Porque a su vez, in turn, a can es una lata ¿Sí? Otra vez, una lata, a can Poder es I can Pero enlatar también es to can, cuando pones algo en una lata ¿Vale? Es to can Y luego a canner es un enlatador Puede ser un enlatador, una máquina o una persona que pone cosas en una lata ¿Sí? Por lo tanto, esto es lo gracioso Este juego de palabras con el verbo poder y el verbo enlatar ¿Vale? So, can you can a can Puedes enlatar una lata Can you can a can Vamos a trabajar primero esa parte y luego a esa canner can Can, can a can ¿Sí? Más arrepético, amigo Can you can a can Can you can a can Can you can a can Fíjate que cuando dices el nombre a can es como haces an Pero cuando haces los verbos es como más cortito Can you can a can No sé por qué I don't know why Es pure intuición, pero me suena mejor así, ¿vale? Can you can a can Repeat Can you can a can Can you can a can Can you can a can There you have it Can you can a can Can you can a can Sobre todo que entiendas de qué va porque si no te va a sonar a chino Y luego a esa canner Como un enlatador a esa canner Can, can, a can Can, can, a can ¿Ves como el último nombre can es como ea, ea? Can, can, a can Es un poquito más largo So, a esa can o can, can, a can A esa canner, can, a can A esa canner, can, a can Aened Letra clave r Can, can, a can Vamos a unirlo todo Can you can a can A esa can Can, can, a can Can you can a can A esa can Can, can, a can Si, tú puedes enlatar una lata como un enlatador puede enlatar una lata Te pregunto. Yeah. Can you can a can as a can or can can a can? Otro reto para esta semana. All right. Y la número tres, que es este Betty Butter Bought a Bit of Butter. Betty, Betty Butter, apellido Betty Butter, ¿sí? But, compró un poquito de mantequilla. Betty Butter Bought a Bit of Butter. Este es buenísimo para las R's, butter, pero también para la T, como una R, letra semiclave. Del método Utalk. ¿No sabes qué es una letra semiclave? Echa un vistazo debajo del video. Tienes allí un enlace a una lista de reproducción, a playlist, todo de letras clave y semiclave. Pero espera, no te vayas aún. Tienes que acabar este video. Hazlo después. ¿Ok? So, Betty Butter, repite conmigo. Betty Butter, bought, compró a bit of butter. A bit of butter. A bit of butter. Letra clave. A bit of butter. Y ahora ya todo junto. Betty Butter Bought a Bit of Butter. Betty Butter. Betty Butter Bought a Bit of Butter. Betty Butter Bought a Bit of Butter. Betty Butter Bought a Bit of Butter. Ahí lo tienes. Ey, chicos. Tenemos uno para trabajar la SH y pasar a la S. ¿Vale? She's a sea, she's by the sea shore. Letra clave. Otro para trabajar el can y ya para de decir can. ¿Vale? Si no, como el novio de Barbie, can, can, can. ¿Vale? Y otro para trabajar la R, Betty Butter, y la T como una R suave. Oh, my God. Y ahora ya no te digo que me des más, simplemente que lo iguales. Oh, estamos aquí dando todo en solo unos minutos. Un montón de claves por no hablar de letras clave. Y también te vamos a dar este libro de Fraserverse. There you have it. Totalmente gratis. For free. Y que simplemente tienes que ir abajo al enlace, poner tu nombre y tu email, y te va a llegar automáticamente ahí, a tu correo electrónico. To your email. And make sure you check your spam. Miras tu spam porque a veces se cuela allí, en la carpeta de nos deseado. ¿Algún otro trabalenguas que me recomiendes? Deja abajo un comentario y lo leeremos todos, minuciosamente. And we're not going to leave any of them behind. No vamos a dejar ninguno atrás. Thank you so much. Oh, follow me here on my Instagram como Fran Monash y como Carlos Monash. We're open 24-7 like a gas station. Sí, y ahí te daremos también todos los trabalenguas y te resolveremos todas las dudas que tengas. Thank you so much, guys. See you next time. Bye, bye. Espera, todavía no te vayas. No te vayas sin conocer nuestro producto YouTalk TV+. ¿Dónde? Aquí. Tienes que darle aquí, aquí, aquí. Clic aquí. It won't make you cry, como dice la canción. Y conocerás nuestro producto en youtalkonline.com. YouTalk TV+. Como Fran y yo aprendimos nuestros trucos, nuestras reglas, nuestro método, todo de cero a bilingüe. Si nosotros pudimos, tú también puedes. Go.